El Mintig, a través de los operadores Claro y Dialnet de Colombia, inició la instalación de los primeros 267,300 hogares conectados que contarán con tarifas asequibles a internet fijo en 24 departamentos del país, incluido el Cesar. Las familias que hagan parte de este programa pagarán entre 8,613 pesos y 19,074 pesos mensuales, dependiendo del estrato al que pertenezcan, con lo que se busca reducir la brecha digital y alcanzar la equidad social. Es importante indicar que quienes deseen acceder a este beneficio deberán ser de hogares de estrato 1 y 2 y que no hayan contado con internet fijo en por lo menos los últimos seis meses. También podrán acceder quienes sean beneficiados de la ley 1699. Asimismo, cabe resaltar que la adquisición del servicio de internet no podrá estar condicionado a la compra de otros servicios como televisión y telefonía. Si está interesado en adquirir el servicio y cumple con los requisitos descritos anteriormente, puede comunicarse con el operador al número al 400 o a la línea 018003200200 del operador de Claro para la ciudad de Valledupar. Para los demás municipios restantes beneficiados, se podrán comunicar con el operador Dialnet a través de las líneas 434-62220 en Santa Marta, indicativo número 5 o 018000510947. La cantidad de hogares por municipio está sujeta a modificaciones por parte de los operadores, dado que el programa se dividió por regiones, cada una de las cuales cuenta con una meta global de cumplimiento que el operador puede distribuir según la demanda que tenga en cada uno de los lugares. En el Cesar, los municipios beneficiados son Cooperador Dialnet, Agustín Codazzi, Bosconia, La Jagua y Brico, La Paz, San Alberto y San Martín. Y en la ciudad de Valledupar, el operador es Claro.